Periodista aterriza a joven analista que llegó con toda la intención de golpear a López Obrador. Corre video. Pues tomando en consideración los acontecimientos de ayer, un hecho hasta cierto punto banal. El del hijo de Xochitl. El del hijo de Xochitl. Que estuvo muy bien cuando Beatriz Gutiérrez Mühle, la esposa de Andrés Manuel, subió en Twitter y dijo no vale meterse, estoy totalmente de acuerdo, el presidente hoy lo ratificó. Ojo, el problema es que el chavo era miembro de un equipo, de una candidata a la presidencia de la república. Si tal vez hubiera estado en su casa o estudiando quién sabe dónde, pues daría lo mismo y sí sería una fregadera. Pero aquí descubrieron algo de un funcionario, por decirlo así, de un equipo, de un muy importante integrante de un equipo de una campaña presidencial. Ni más ni menos que el encargado de movilizar a la juventud mexicana a favor de la candidata Gálvez, que da la casualidad que su mamá. Entonces, pues, sí valía. Sí valía, lo siento. Yo creo que hay una parte, que coincido contigo, porque es o era un funcionario de una campaña. Eso sí, esa parte sí. Es la parte. Es la parte, pero además hemos cachado a gente haciendo cosas peores, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, pues, la gente dice, pues, cómo está educando a sus hijos, ¿no? Bueno, y eso vale para todo mundo, ¿eh? Que también el chavito ya, no es tan chavito, tiene 26 años, 25 años. No, tiene más, tiene más. Algo así, pero ya... Ya terminó la carrera. Bueno, ya pasó de los 18, ya sabemos. Sí, vota, pues. Y está en una edad que corresponde a lo que el INEGI considera jóvenes. Claro. Antes de los 29 años. Claro. Que es un sector que a mí se me hace muy interesante. Eduardo lo dijo bien. La primera vez que un chavo vota, lo hace como con emoción. O sea, finalmente le late porque tiene que ir a sacar su credencial de elector. Y, este, la va a usar y una serie de cosas. Pero ya la segunda vez, ya no les cae tan bien el asunto porque no son beneficiados. Ahora. O son beneficiados, pero, a ver, reciben una beca, pueden recibir algo, ¿no? Pero no sienten que haya un gran cambio. No sienten, a ver, yo voté por este diputado y este diputado ya me enteré que no hace nada. O este senador, este presidente municipal ya me enteré que se clavó una lana. O no les interesa, o de plano no les interesa. Eso es. Hay una despolitización importante entre la juventud mexicana. Entonces, en esta, viendo la coyuntura electoral, tenemos que decir que los chavos que van de 18 a 29 años son el 27% de la lista nominal. O sea, no es poquito, ¿eh? Son 26 millones 547 mil 847 personas. ¿Qué porcentaje vota? Si es lista nominal, este, suponemos, suponemos que van a votar. Pero de ese porcentaje, quizá el 60% llegue a votar. Quizá. No lo sabemos. Ahora, déjalo en 60 así como concediéndoles el beneficio de la lista. Ahora, ¿cómo van a votar? Esa es una de las preguntas de ahora. ¿Qué es lo que están viendo las campañas y qué es lo que quieren? A mi juicio, creo que son un grupo que pueden ser captados por una o por otra candidata, incluso por el tercer candidato, por Jorge Álvarez Maínez, por la edad, simple y sencillamente por la edad. Ese cuento no inspira a nadie. Lo siento, yo hablo con muchos chavos entre los 25 y los 30. No, no tiene el 7%. Tú te estás refiriendo a una sola encuesta. A una sola encuesta. Esa no es. Vete a los indicadores de encuesta de encuestas. Tiene 4%. Si haces una encuesta de encuestas. Pero es algo. O sea, no es que no lo vean. A ver, es que mira, en este país hablamos hasta de lo que no es importante. ¿Tú sabes quién es la candidata o candidata del Partido Verde en Estados Unidos? Que puede obtener 4% de la votación. No. No lo sabes, porque no importa. Porque hay que concentrarnos en los que tienen posibilidades de ganar. Bueno. La verdad. Si nos concentramos. Pobre Álvarez Maínez, que ahora ya no quiere ser Álvarez Maínez, ahora quiere ser Maínez. Pobre su papá que lo ha desconocido, ¿no? Pero es que en serio, aquí creamos ídolos de barro, de pies de barro, porque sacó 3% en la presidencial. Perdóname, no es nada. Y aunque fuera el 7%, sería importante si la elección fuera muy cerrada. Pero no es cerrada. Pero en fin, es otro tema. Hasta el momento no es cerrada. No, no, hasta el momento ya, el momento ya está acabando, ¿eh? Bueno, el punto... Es que hay gente que no quiere aceptar lo inevitable, tú sabes, Eduardo. El punto importante, en el caso de los jóvenes, nada más me estoy refiriendo a la población joven, ¿eh? Es que lo más seguro es que vayan a votar por Claudia Sheinbaum. A Claudia ya le hicieron la tarea. Todos los programas de apoyo a jóvenes, jóvenes emprendedores, jóvenes construyendo el futuro, becas, jóvenes con discapacidad. Ha habido un apoyo y una política muy clara desde el gobierno del presidente López Obrador, desde el principio, de apoyar a los jóvenes. Ahora que yo sepa, cualquier presidente en funciones le hace la tarea, porque tú lo dices casi como que fuera un pecado y le das una connotación hasta sucia. A Sheinbaum ya le hicieron la tarea. Perdóname. No, no es sucia, ya le hicieron la tarea, es todo. Si Biden gana la presidencia y se realige, él le va a hacer la tarea al próximo candidato del Partido Demócrata. Y los priistas le hacían la tarea al próximo candidato que era del PRI. Y Fox de alguna manera le quiso hacer la tarea a su sucesor. Porque así es la política. Tú trabajas para que tu partido se mantenga en el poder. Claro. ¿O no va a hacer las cosas para que tu partido se quede en el poder? Claro, pero también en este caso concreto han habido muchos errores y muchas fallas en la gestión del gobierno. Y sin embargo creo que hay una lealtad especial. Pero otra vez, y no es defender este gobierno que como tú dices tiene muchas fallas y errores. Pero menciona un gobierno que no haya tenido muchas fallas y errores. No, pues no hay ninguno. Ah bueno, es que lo sé. Pero este ha tenido más. Pero si hablamos de programas. Eso está por ver, porque arrancar una guerra contra el narco que nos ha costado centenas de miles de muertos. Nadie dice que el de Calderón haya sido. Tronar a una economía en los primeros 15 días de tu gobierno. O sea, ¿será que yo sí tengo más memoria de lo que nos han hecho la serie de gobernantes que hemos tenido? Porque yo digo la verdad, es que no hay acualidad. Pero en fin, no hay acualidad. De acuerdo, pasando a que no haya acualidad. Pero en este caso concreto, hay una estrategia muy específica para jóvenes que no había habido antes. Ese es el punto. Por lo tanto... Pero no nada más para jóvenes. Mira, el grueso de las ayudas está añadiendo a adultos mayores. Adultos mayores, claro. Porque son los que más votan. Son los que más votan. Eso también es cierto. A ver, ¿para qué tiras tu dinero a un grupo que casi no va a votar? Por más que los quieras ganar. Yo creo que sí hubo una diferencia con respecto, en este punto específico, con respecto a los gobiernos. Vamos a ver, el tiempo dirá. ¿Tú piensas que los jóvenes van a salir a votar por sus problemas? No, los jóvenes no. No, no, no. Yo lo que creo es que los jóvenes que van a votar y que fueron beneficiados, van a seguir queriendo esos beneficios y van a votar. Pero los van a tener, gane quien gane, cualquier candidato. No se los van a quitar. No se los van a quitar. No, de que se los van a quitar. No se trata aquí de hablar bien de la izquierda o la derecha. Este señor dice las cosas como son. Todavía no ha terminado López Obrador y ya lo están crucificando. Él sí habló de presidentes que ya terminaron su sexenio y cometieron grandes fallas. Entonces, a los 15 días se le cayó la economía a Cedillo. Tiene razón. Calderón, sin una estrategia, jugando al pequeño Napoleón, un hombre acomplejado, oscuro, que nadie conocía, emprendió una guerra contra el narcotráfico. Entonces, tiene razón el señor Healy. También el joven, el hijo de Xochitl, ya le hizo la campaña negativa a su mamá. Fue un gran error. Hay que reconocerlo. Ya la señora iba en caída libre. Esto ya es goliza. Ya no sabemos qué hacer, qué analizar. La señora es insalvable. No se puede defender ya más que los medios de comunicación. Los no honrados, ¿verdad? Porque este señor que habló, pues obviamente tiene neutralidad, habla mal de todos y habla bien cuando tiene que hablar bien de alguien. Eso es lo que debe de ser. Nosotros no pedimos que hablen bien de López Obrador. De eso me encargo yo. Porque yo sí voy a ver las virtudes de López Obrador. Pero en los medios corporativos, este canal se ve en Argentina. Un argentino mostró que ese canal se ve en Argentina. Imagínate el grado de responsabilidad que tienen para que el 95% de las veces se la pasen hablando de López Obrador. Entonces el señor ve que esta joven llega con datos, hizo su tarea, trajo datos y dijo, no, López Obrador le está haciendo la chamba a Sheinbaum. Y dice, ¿y quién no? ¿Qué presidente no? Ni modo que Biden le esté haciendo la tarea a los republicanos. Ni modo que Alberto Fernández, totalmente impopular en Argentina, le haya hecho la chamba a los de derecha. No, simplemente hay que reconocer que los jóvenes van a votar porque ven esperanza, ven continuidad. Ya te dije un dato clave, pero por si no lo has escuchado. Es la primera vez en este siglo que los jóvenes van a votar por la continuidad. En el 2006, en el 2000 votaron por el cambio los jóvenes. En el 2006 votaron por el cambio, por López Obrador, pero le hicieron fraude. En el 2012 también se votó por el cambio, ya no querían el pan. Y en el 18 votaron por el cambio. Y en el 24 van a votar por la continuidad. Y eso es lo que me da gusto por los jóvenes. Y a esta señora no le gusta porque el gobierno hizo las cosas bien. Ya hubiera querido yo, a los 18 años, que Cedillo o Calderón o el que sea, o Peña me veran a mí apoyado. Con una beca o algo no lo hicieron. Dejaron que nos fuéramos a Estados Unidos, que nos pudriéramos. Y ahora se rasgan las vestiduras porque ven a los jóvenes con una ametralladora. Miserables. Abandonaron a la juventud. Y ahora dice la señora X que quiere arreglar el país. Castígalos con tu voto. Dime qué piensas. Hasta luego.